Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Hoy en dos sale sube el escote Ella, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tacha Encantida de llegar en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Un hombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero bella